Nosotros vamos a dar cumplimiento a la ley, tal como establece la ley y la norma, el Consejo Municipal también ha emitido una petición de informe escrito respecto también a si nos hemos constituido en parte querellante o no, y bueno, pues nosotros vamos a dar cumplimiento. Es así que la alcaldesa suplente de Cochabamba manifestó que se regirá a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz presentando una querella por casos de corrupción como el de las mochilas escolares, acusación que va directamente contra el alcalde suspendido José María Leyes. La querella tendría que ser en base a las personas que estarían imputadas. ¿Cuáles serían los delitos? En este momento no tengo conocimiento, sin embargo el área jurídica ya está trabajando en lo que va a ser dar el cumplimiento a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Entre los imputados se encuentran alcalde José María Leyes? Sí, puntualmente sí. Entre tanto el concejal Carlos Coca denunció que producto de esta querella se pretende boicotear la gestión de Karen Suárez como alcaldesa y alejarlos del Partido Demócratas. Quieren acallarnos con simplemente indicándonos un mensaje de que presumiblemente estarían complotando para el mes de octubre expulsar de las filas de los demócratas a Karen Suárez y a Carlos Coca para poder hacerse de las suyas la alcaldía imponiéndonos a un concejal. Reiteró que la comisión transitoria determinó su alejamiento siendo el objetivo que el concejal Edgar Gainza asuma la silla edil de la alcaldía. La población lamenta que la división interna de demócratas perjudique la ejecución de obras. Los empresarios importadores de mochilas escolares chinas para la alcaldía de Cochabamba, René Juan de Dios Morales Espinosa y María René Ramírez Ramírez, llegaron esta madrugada a Cochabamba y fueron remitidos a la cárcel de San Sebastián Varones y mujeres respectivamente. Efectivamente, el día de ayer el Ministerio Público ha ejecutado los mandamientos de detención preventiva expedidos por la sala penal tercera del Tribunal Departamental de Cochabamba. Estas personas han sido trasladadas a la ciudad de Cochabamba y han sido ya entregadas en los recintos penitenciarios, en los cuales, de acuerdo al auto de vista, deben cumplir con su detención preventiva. El pasado lunes, los vocales de la sala penal tercera revocaron las medidas sustitutivas para los esposos Morales Ramírez, otorgándoles detención preventiva en el penal de San Sebastián, tras la apelación presentada por el Ministerio Público. Al momento de que el Ministerio Público los aprendió, solicitó a la autoridad jurisdiccional la aplicación de la detención preventiva. La autoridad jurisdiccional no acogió esta solicitud con fundamentos que nosotros considerábamos, estábamos al margen de la ley, estaban al margen de la ley, por lo cual nosotros hemos apelado. En la apelación, el Tribunal Superior ha acogido los fundamentos del Ministerio Público, ha determinado, por decirlo de manera sencilla, que la juez se equivocó y, por tanto, ha reencausado, de acuerdo a derecho, la situación procesal de estas dos personas.